pues hola qué tal suscriptores hoy nos encontramos en él en la pirámide de cholula san pedro cholula y bueno vean qué cosas maravillosas encontramos aquí en san pedro cholula bueno a mí me gustan muchos estas edificaciones al parecer es de altura este túnel de 280 metros de recorrido pues bueno ustedes pueden ver tiene 280 metros de corrido altura tiene como unos dos metros dos metros y de angosto tiene como uno y medio si no es que me equivoco bueno espero que no me regañen porque al parecer nos puede grabar bueno pues yo ya me metí aquí creo que ahí tienen un guía ya yo no quiero irme con ellos porque seguramente me van a regañar y espero a que ellos sigan su camino bueno algunos les dará mucha claustrofobia como a mi hermana por cierto saludos a mi hermana verónica Cristina también es la que le da mucho mucho miedo pero pues en realidad ya está muy angosto este lugar yo traigo mi mochila aquí está un casquito y pues bueno aquí andamos como les digo en otro video para para el canal parecer van a pasar aquí entonces yo me meto aquí y como les decía algunos pues les puede dar algo de pánico en realidad no está tan chico también en el video que les había subido apenas hace muy poco unos cinco o seis meses en el centro los secretos de puebla también es algo parecido pues bueno estamos en el interior de la pirámide de cholula y en san pedro cholula y pues bueno me dicen que este recorrido es de los 280 metros es el recorrido y bueno pues esta pirámide tiene alrededor de 450 metros de largo perdón de lado ahí estuve haciendo mis investigaciones también y me parece que data del 200 al 800 después de Cristo también estoy investigando un poco y pues bueno ya llegamos al lugar más angosto y pues bueno hablando de miedo como los lugares encerrados que parece que es la ostrofobia y pues también en realidad encontrar una frasecita por ahí que dicen que el miedo no existe solamente es un producto de nuestro pensamiento hacia algo que todavía ni siquiera ha pasado encontramos esto esto y esto es una cosa muy recta este sube y este baja pues bueno ahí vamos entonces como les digo a algunas personas les daría mucho miedo y todo eso pero bueno el miedo no existe en realidad es solamente un pensamiento que tenemos en la mente sobre algo que todavía ni siquiera ha pasado en realidad el peligro si existe pero el miedo es solamente una decisión tú sabes si tienes miedo si tú quieres tenerle miedo a algo hacia una persona que no se le tengas miedo no se definamos miedo algo que le temas a algo entonces pues el miedo no existe es solamente un producto de la imaginación y bueno pues el peligro es es este es verdadero pero la decisión tú la tienes si quieres tenerle miedo a la vida a algo pues bueno saludo a mi hermana Cristina y lo digo por esto porque a ella le daría mucho miedo estar aquí en este videito pues bueno seguimos caminando esta entrada nos costó 70 pesos y abren de lunes a caray tengo mis notaciones me he quedado un poquito solito pero ahí vamos aquí vamos aquí vamos y aquí vamos bueno pues como les decía 70 pesos tengo un horario también aquí que me dicen que el horario es de 9 a 6 9 de la mañana a 6 de la tarde el último acceso es 5.30 70 pesos entrada general o la entrada única y bueno pues esta pirámide nos dice también que está dedicada a Tlaloc entonces ya el neto se quiere dar una vueltecita por acá no dejen de visitar la pirámide de Cholula y aquí vamos en este paseito tan importante hace mucho frío bueno aquí está muy fresco pues bueno a mí me gustó venir a este lugar porque es algo muy tranquilo me vine esta vez muy solo no he estado pasando por momentos muy buenos algo una etapa muy mala otra vez algo triste algo sensible algo nervioso entonces me vine a este lugar para estar un poquito más solo y estar yo nada más acá visitando algunas cositas algunas acompañantes bueno una acompañante en la vida pues ya no está entonces pues aquí vamos con esto que este pues bueno después de la tormenta viene la calma y pues ojalá y les guste algo que no me gusta de estos lugares es de que empiecen a rayonear y ponen estupideces como estas para que demonios a mí me caga bueno al menos en la escuela yo no fui grafitero a mí me caga que hagan esto y por favor no lo hagan son patrimonios de la humanidad y estas cosas edificaciones son muy padres muy chidas como para que alguien venga y las rayonee y hagan esas estupideces y pongan dos personas ahí amándose cuando a lo mejor ni siquiera van a estar toda la vida dirán que es como un ego pero bueno entonces pues como les decía no estoy pasando un momento muy bueno me vengo aquí a la pirámide de Chulula a relajarme también cuando me siento mal me voy en moto me voy a correr experimento en nuevos lugares pensar relajarme y bueno eso me sirve mucho y pues leer también he aprendido a leer y a aprender muchas cosas bueno pues como les decía esto está muy padre yo la verdad me siento solo en este lugar pero está muy chido está muy solo está tranquilo y es lo que a mí me gusta en realidad en estos momentos estar un poquito más solo y bueno pues allá afuera la vida es muy jodida la vida es muy difícil obviamente pero hay que vivirla bien hay que vivirla tranquilamente y pues pensando en las cosas si hemos tenido errores remediarlos ver en qué hemos estamos fallando en la vida y como les decía la vida es es una porquería allá afuera nosotros tenemos la culpa también pero bueno me vine aquí a la pirámide a estar un rato y yo me pudiera quedar mucho tiempo acá que chido pero pues bueno son 280 metros miren ahí está la salida muy padre yo no me quiero salir les quiero seguir hablando de esto y ojalá ahí se pueda pero bueno un consejo nada más le doy ustedes pueden salir de esto que se llama vida y si tú estás pasando por un mal momento debes de echarle ganas de ser muy perpicaz o bueno echarle ganas no rendirte esa es la cuestión de la vida no rendirte entonces espero les haya gustado este pequeño este lugarcito ahorita vamos a ir a las a las salas ceremoniales también están muy amplias muy grandes y bueno pues otro este mensajito de la pirámide de Cholula espero les haya gustado saludos y pues bueno la vida es maravillosa a veces se torna muy fea y es muy culero estar allá afuera pero bueno hoy nos encontramos en la pirámide de Cholula entonces saludos y pásenla bien bye bye vengan y visiten Cholula